La verdad no te olvidé, aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó, mi la vida nos cambió Si te vivo el sentimiento, toda una vida traté E ignorar como dolía, más haberme conformado A no tenerte a mi lado, ha sido una absurda agonía Perdón si no te supe amar, yo sé que merecías más Amores como tú, hoy sé, solo se viven una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día ¡Qué agonía! Aún te sigo queriendo, chiquitita Y esto es paradigma Perdón si no te supe amar, yo sé que merecías más Amores como tú, hoy sé, solo se viven una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día ¡Qué agonía!